¿Qué es Jesús sanando, predicando y echando fuera demonios? En el versículo 3, Él mete a 12 personas más en escena. Dice que los escogió a ellos para enviarlos a sanar, predicar y echar fuera demonios. Exactamente lo mismo que Él había estado haciendo. Ahora, es importante recalcar que Jesús escogió a quienes Él quería llamar, no fue a cualquier persona. Y a los que Él escogió llamar fueron a sus discípulos. Esto es importante porque un discípulo es alguien que decide dejar su vida para seguir a su maestro, para vivir como su maestro, para seguir todas las cosas que su maestro hace. Así que estas personas que empezaron a hacer lo mismo que Jesús hacía, fueron las personas que asumieron el estilo de vida de Jesús. Jesús sanaba y los que vivían como Él también sanaban. Jesús predicaba y los que vivían como Él también predicaban. Jesús echaba fuera demonios y los que vivían como Él también echaban fuera demonios. Hay gente que entra en un lugar y lo que empieza a producir son chismes, problemas y peleas. Hay otras personas que entran y lo que se produce es temor en la gente. Otros entran y lo que dan son lástima. Cada uno de nosotros produce algo en su entorno, en su atmósfera. Con Jesús también pasaba así. Lo que pasa es que cuando Jesús entraba en un lugar y alguien estaba enfermo, esa persona era sanada. Si estaba muerto, esa persona recibía vida. Si estaba confundido, tenía dirección. ¿Cuál es el efecto que estás produciendo vos en tu entorno en este momento? Cada vez que Jesús entraba en un lugar, producía un cambio positivo en su entorno. Él no era transformado por lo que lo rodeaba. Todo lo contrario, Él era la fuerza transformadora. Y hoy en día, sigue siendo una fuerza que tiene el poder de transformar a todo lugar donde Él es recibido. Pero primero que nada, tenés que convertirte en un discípulo de Jesús. Uno que decide negarse a sí mismo y vivir al estilo de vida de su Maestro. Con eso no estoy diciendo que te deshagás de tus tenis y te compres un montón de sandalias o que te dejes crecer la barba hasta las rodillas. Porque el estilo de vida de Jesús iba mucho más allá de solamente las apariencias. Era un amor genuino por la gente que lo rodeaba. Un carácter que lo hizo negarse a sí mismo e ir a la cruz. Vivir como Jesús será muy difícil muchas veces, pero eso no significa que sea imposible. Si la Biblia dice que así es como yo debo vivir, significa que sí lo puedo hacer. Y que en los cielos, eso es lo que se espera de mí.